Tengo 30 años, soy cristiana y nunca he tenido un novio. En primer lugar, por lo menos en mi caso, yo amo estar soltera. Y Jesús sabe de que realmente yo amo estar soltera, soy feliz siendo soltera. Pero yo sé que Jesús lo que quiere para mí es que yo me case. O sea, eso es mi caso, pero todas las personas es diferente. Es fruto de mi tiempo, o sea, que estoy sola, porque estar con alguien es invertir tiempo en esa persona, es tener que pasar tiempo con esa persona. Y yo sé que lógicamente cuando uno se enamora, pues uno disfruta de esos momentos. Pero yo siempre he creído de que yo no quiero estar como de noviazgo y noviazgo, que hay muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Que simplemente por no estar solos se meten en una relación. Entonces, yo no quiero eso para mí. Yo sé que la persona con que yo voy a estar, esa persona, si voy a estar con esa persona, es porque esa persona va a ser mi esposo. Entonces, yo sé que Jesús tiene una persona para mí. Como yo siempre, yo oro a Jesús y le digo, Jesús, no hay apuro. O sea, yo no estoy apurada, yo estoy tranquila. Pero yo sé que Jesús, su deseo de Jesús es de que yo me case y tal vez, tal vez hasta pronto no lo sé. Pero Jesús sabe que yo estoy tranquila. Entonces, yo quería darte como mi perspectiva de yo siendo cristiana, de que hay muchas personas que sí somos felices siendo solteras. Porque me encuentro con muchas personas que tal vez dicen, ah, tú tienes 30 años y todavía no estás casada. Todavía, entonces, ellos lo hallan eso como que algo, como que algo está mal. Y realmente no es así. Es, cada persona es diferente. Yo sé que hay muchas personas que tal vez tienen ese deseo y tal vez de casarse ya o de tener hijos. Y está bien, está bien. Ese deseo, cada persona es diferente. Y yo sé que el matrimonio es de Jesús. Yo la razón por la que he decidido esperar es simplemente porque yo quiero estar solamente con una persona y que esa persona sea mi esposo. Entonces, normalmente, siempre que he conocido, por ejemplo, a personas que han estado interesadas en mí, yo siempre los he alejado porque he sabido que esas personas no son las personas que Jesús tiene para mí, ¿verdad? Entonces, siempre los he alejado. Y también algo que yo te quería aconsejar es de que tú, en primer lugar, tienes que enfocarte en tu relación con Jesús. Porque cuando uno tiene una intimidad con Jesús, cuando uno disfruta de hablar con Jesús, cuando uno disfruta de tener una relación con Jesús, entonces, todas esas cosas de querer, ese desespero por querer casarte, todo eso, o la depresión que tú sientes tal vez por querer casarte, todo eso se va, se va de tu vida. Se va de tu vida porque cuando uno se enfoca en la relación, cuando uno se enfoca en la relación con Jesús, haces que lo primordial sea para ti Jesús. Y ahí es cuando tú disfrutas de tu vida, ahí es cuando Jesús te llena de paz. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que enfocarte y también preguntarte a ti mismo, ¿tú te casarías con una persona igual a ti? Si tu pregunta es sí, entonces estás yendo por un buen camino. Pero si tu pregunta es no, entonces todavía tú no estás listo. Tienes que mejorarte a ti como persona en todos los sentidos. Y el primer paso tendría que ser en tu relación con Jesús. Y luego pedirle a Jesús que te dé sabiduría en todas, en todas las áreas personales que tú tienes que mejorar para que así tú puedas ser un buen esposo, una buena esposa.